Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Os velas se me van, nunca iré a citar Os velas se me van, nunca iré a citar Habla mi corazón, esta es nuestra canción Os velas se me van, nunca iré a citar Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Os velas se me van, nunca iré a citar Os velas se me van, nunca iré a citar Habla mi corazón, esta es nuestra canción Os velas se me van, nunca iré a citar Os velas se me van, nunca iré a citar Os velas se me van, nunca iré a citar Habla mi corazón, esta es nuestra canción Os velas se me van, nunca iré a citar Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más ¡Nunca conmigo! ¡Nunca conmigo! ¡Nunca conmigo! ¡Nunca conmigo! Quédame la por favor Quédame la por favor Tu reina, no me quiero tus alorios, soy su reina, quédamela por favor Tu reina, no me quiero tus alorios, soy su reina, quédamela por favor Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Osvaldo se me va, nunca iré sin con, Osvaldo se me va, nunca iré sin con Habla mi corazón, esta es nuestra canción, Osvaldo se me va, nunca iré sin con ¡Quédame la por favor! Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Osvaldo se me va, nunca iré sin con, Osvaldo se me va, nunca iré sin con Habla mi corazón, esta es nuestra canción, Osvaldo se me va, nunca iré sin con Osvaldo se me va, nunca iré sin con Osvaldo se me va, nunca iré sin con Habla mi corazón, esta es nuestra canción, Osvaldo se me va, nunca iré sin con Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que nos olvida Nunca iré sin con Nunca iré sin con Si, coja, nunca iré sin con ¡GHUMEN MÍFILIUS! ¡CHAMiche boiné! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!